Una crisis inédita se vive en Ecuador, una virtual insurrección encabezada por grupos del crimen organizado contra el Estado, con tomas de universidades, canales de televisión, motines en cárceles, actos violentos en varias ciudades del país y sobre todo en la capital, en Guayaquil. La situación que se detonó con la fuga del principal narcotraficante del país, un sujeto apodado El Fito, llegó al presidente Daniel Novoa, acaba de asumir hace apenas dos meses, a declarar primero el estado de excepción y luego ya hoy el estado de guerra interna, con la orden a las fuerzas militares y policiales para acabar con 20 grupos criminales, la mayoría de ellos relacionados tanto con el cártel de Sinaloa como con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación controlan el narcotráfico y el crimen organizado en esa nación sudamericana. Y el Fito era el responsable del asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, quien ya había acusado y ya había dicho que había sido amenazado por el cártel de Sinaloa. Ecuador vive una de las crisis más severas de seguridad en su historia. Esto debido a la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, el máximo líder de la mafia de Los Choneros, y que habría salido de una de las cárceles de máxima seguridad de Guayaquil. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Esto se sumó a una serie de motines en distintas cárceles del país, en donde al menos 84 agentes penitenciarios estuvieron retenidos por delincuentes para exigir a las autoridades que no los trasladaran a otras prisiones, entre ellos a uno de los líderes de Los Lobos, el grupo rival de Los Choneros. Esto provocó que el 8 de enero el presidente Daniel Novoa decretara el estado de excepción y un toque de queda nacional, pero la jornada más violenta se vivió este 9 de enero. Nos acaban de asaltar dentro del centro comercial y estamos atrapados dentro del recreo. Ahí está, con pistolas y bombas. Nosotros somos refugiados aquí. Si alguien nos puede ayudar, por favor. En diversos puntos, hombres armados incendiaron vehículos y dispararon a residentes. En Guayaquil, criminales asaltaron civiles que se encontraban en las calles. Además, saquearon comercios. La policía reportó varias explosiones en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos, Cuenca y Guayaquil. Medios locales también reportaron explosiones en Loja y Machala. ¡Que se vaya la policía! ¡Que se vaya la policía! Así fue como un grupo de hombres armados y con el rostro cubierto interrumpieron la transmisión del canal de televisión TC en Guayaquil. Delincuentes, presuntamente pertenecientes a la banda de los lobos, amenazaron al personal e incluso le pusieron a un presentador un explosivo en su saco. Segundos después, equipos tácticos de la policía de Ecuador tomaron el control de las instalaciones y detuvieron a 13 de los responsables. Otros medios de comunicación, como el canal Ecoavisa, cerró operaciones por la seguridad de sus trabajadores. Pandilleros también tomaron las instalaciones de por lo menos dos universidades, la de Guayaquil y la de Quevedo. Alumnos reportaron el secuestro de compañeros y profesores. Para evitar más situaciones similares, el Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales e impuso el teletrabajo al personal que labora en el sistema educativo hasta el viernes. Por estos hechos, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, declaró la existencia de un conflicto armado interno en esa nación. Además, identificó al menos a 22 grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estas organizaciones. La Asamblea Nacional también acordó conceder indultos y amnistía a todo policía y militar que combata al crimen organizado. La situación actual exige colaboración y cohesión. Estamos comprometidos en abordar este desafío con responsabilidad y de manera conjunta. Expresamos nuestro respaldo a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y todos los funcionarios. Novoa, exlegislador e hijo de uno de los hombres más ricos del país, asumió el cargo en noviembre con la promesa de arreglar la economía y detener una ola de violencia en las calles y en las prisiones que ha estado creciendo en los últimos años, en donde los principales protagonistas son los grupos criminales, los choneros y los lobos. Los primeros surgieron hace 25 años y suma al menos 12 mil miembros, según un estudio de Inside Crime, pero en los últimos años habría perdido hegemonía frente a sus rivales. Los choneros están ligados al cártel de Sinaloa, mientras que los lobos surgieron en 2016 como una escisión de los choneros. Poco a poco comenzaron a tener cierta importancia en el país. Su ascenso vino en 2020, luego de la muerte de Jorge Luis Zambrano, exlíder criminal de los choneros. Más tarde tomaron el control de células criminales como los tiguerones y los choner killers. A esto también se suma una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación de México. Los lobos dan armas al cártel Jalisco a cambio de entrenamiento. En la actualidad, los lobos financian la producción y tráfico de cocaína y son la segunda agrupación delictiva más numerosa de Ecuador. Aunque se desconoce el número total de miembros, se han podido identificar a más de 8 mil, tan solo en distintas prisiones del país. Desde 2020, los enfrentamientos entre los lobos y los choneros han sido constantes. Incluso, los lobos han coordinado varios ataques contra líderes de los choneros, incluido José Adolfo Macías Salazar, alias Fito. Bueno, la presencia de los grupos criminales mexicanos ha llegado ya a muchos países. Tenemos presencia del cártel Jalisco, del cártel de Sinaloa, en México, por supuesto, en muchas regiones, pero lo tenemos en prácticamente todos los países de Centroamérica. En Colombia, ya la presencia de estos cárteles es ya no solamente como intermediarios, como funcionaban en el pasado, como compradores de cocaína, sino incluso como productores asociándose con cárteles colombianos. Desde Colombia es como pasaron poco a poco hacia Ecuador y terminaron convirtiendo Ecuador en un punto central para la exportación de drogas hacia Asia por una parte y hacia Europa por la otra. Pero no es solamente drogas, hay drogas, armas, hay todo un comercio que se desarrolla a partir... ¿Por qué en Guayaquil? ¿Por qué? Porque la capital es Quito, pero Guayaquil es la ciudad más importante, es un puerto, el puerto importante que tiene Ecuador y que está prácticamente controlado por el crimen organizado. Ese proceso comenzó durante el gobierno de Rafael Correa, que no hizo nada para combatir el crimen organizado. Muchos piensan que simplemente además lo alentó y terminó teniendo relaciones con grupos colombianos. Y luego ya hubo otro gobierno intermedio y llega el presidente Daniel Novoa ahora con el compromiso de combatir a los cárteles y se encuentra con esto que vimos ahora, que yo recuerdo es la primera insurrección de este tipo que hay en forma generalizada en un país sin ninguna razón política detrás contra el Estado. Usted podrá decir que aquí lo hemos vivido, pero lo hemos vivido en situaciones regionales. El culiacanazo se ha ocurrido en zonas de Michoacán, ha ocurrido en zonas de Sinaloa, ocurrió en Guadalajara cuando se intentó hace unos años detener al Mencho. Pero lo que vimos hoy en Ecuador, que se va a prolongar en el tiempo, es algo inédito. El presidente de Ecuador decretó el estado de guerra interno y eso, un estado de guerra interno, con la orden a las fuerzas militares y policiales de acabar con 20 grupos criminales, implica un proceso de enfrentamiento que va a ser muy largo y muy cruento. ¿Por qué? Porque a esos grupos criminales se les permitió crecer durante muchos años, y usted sabe esto de las estrategias de abrazos y no balazos, y los grupos se terminan empoderando. Cuando se terminan empoderando, se llega a estos niveles, que insisto, nosotros los hemos visto en forma parcial, en estados, en regiones, en ciudades. En Ecuador, que es un país más pequeño, lo hemos visto hoy a nivel nacional, y continuará, no lo duda usted, en los próximos días, con hechos también inéditos, como es la toma de una televisora, la toma de una universidad, la toma de distintas cárceles en forma simultánea. Y a partir de eso, de la fuga de uno de los principales criminales, este personaje apodado El Fito, que es, hay que recalcarlo, el operador del cártel de Sinaloa, del grupo ligado al cártel de Sinaloa, en ese país. Bueno, Jorge, y si hay algo que tenemos que poner especial atención aquí en México, es que lo que está pasando en Ecuador, se dijeron que son bandas, pero estas bandas, estas bandas criminales, operan para dos cárteles, y esos dos cárteles son los dos cárteles mexicanos, para cártel Jalisco Nueva Generación, y para el cártel de Sinaloa. Como bien dice Jorge, El Fito era el socio principal del cártel de Sinaloa en Ecuador, y fue precisamente el que mató, o digues acusado de haber matado, al candidato presidencial, apenas hace unos meses. Ahí está el problema, y hay que ver exactamente qué está pasando, porque como dice Jorge, aquí en México hemos visto insurrecciones pequeñas en distintos estados, en distintas regiones, pero son estos grupos mexicanos del crimen organizado los que están operando este tipo de movimientos. Y mientras tanto, en México las masacres y los enfrentamientos entre grupos criminales se siguen produciendo muchas veces en el silencio, en la lejanía, en comunidades relativamente aisladas, donde la única autoridad real termina siendo el crimen. Uno de esos escenarios de violencia indiscriminada y silenciada es Chiapas, y sobre todo, su franja fronteriza. Mire usted, habitantes de Chicomosuelo, en la frontera con Guatemala, denunciaron que el jueves pasado, eso ocurrió el jueves pasado, apenas nos enteramos hoy, porque apenas se pudieron, se pudo informar de eso hoy, a través de un desplegado. En realidad, ayer en la noche, a través de un desplegado, hubo más de 20 muertos, en un enfrentamiento entre integrantes del cártel Jalisco y del cártel de Sinaloa. Es las mismas batallas que hemos visto ahora en Ecuador que se reproducen aquí. La batalla de Chicomosuelo, dicen que duró más de 7 horas, y provocó el desplazamiento de buena parte de la población hacia otras comunidades, o simplemente huyeron a los cerros para preservar su seguridad. Las autoridades locales, como siempre, han ignorado las denuncias y los pedidos de protección. Es el enfrentamiento entre cárteles de Sinaloa y Jalisco, Nueva Generación, en Chicomusuelo, Chiapas. Pobladores afirman que la refriega ocurrió el pasado 4 de enero, y que duró 7 horas, con un saldo de 20 personas asesinadas. A través de un comunicado, la Sociedad Civil de Chicomusuelo denunció la violencia que se vive en la zona sierra, por lo que exigen la intervención de los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad de la población. Los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco se disputan el control de la frontera de Chiapas con Guatemala, y el ejido Nuevo Morelia, donde ocurrió el enfrentamiento, está cerca de esa frontera. Es de difícil acceso, por lo que se convierte en una perfecta zona para el refugio de los criminales. Este ejido también cobra relevancia porque está en una zona minera donde hay varita. La situación de violencia provocó que varios habitantes huyeran, por lo que no hay víveres, las tiendas permanecen cerradas, no hay transporte público, y se registra un desabasto de agua potable. Hace dos meses, en Chicomusuelo, fue asesinado el activista Artemio López Aguilar, quien lideró una marcha por la paz. Desde hace cuatro meses, no tienen servicios educativos ni de salud, porque ni maestros ni personal sanitario quieren acudir a este municipio. Y no solo es en Chicomusuelo. Habitantes de otros municipios fronterizos como La Grandeza y Bellavista denunciaron que son forzados a sumarse a esta guerra que protagoniza los cárteles. Han señalado que el pasado 22 de diciembre, integrantes del cártel de Sinaloa, les cortaron la energía eléctrica y la luz como ultimátum para unirse al grupo. Los pobladores son usados como carne de cañón, los obligan a ponerse como barrera y se llevan a los jóvenes para que se enfrenten como sicarios. La disputa por el territorio en esa región comenzó hace más de dos años cuando el cártel de Sinaloa se dividió y un grupo se integró al cártel Jalisco, lo que incrementó los enfrentamientos, asesinatos, desapariciones y bloqueos carreteros. Frontera Comalapa es otro municipio que ha sufrido por esta disputa. En septiembre del 2023 hubo bloqueos por tres semanas. De acuerdo con los reportes, esos bloqueos fueron instalados por la organización El Maíz, ligada al cártel Jalisco. Días después, Frontera Comalapa quedó despejada de este cártel, pero ingresó otro, el de Sinaloa. Incluso se difundieron imágenes de la entrada del cártel a esta zona donde fueron recibidos por pobladores entre aplausos y gritos. Chiapas es un territorio estratégico para el crimen organizado por su ubicación geográfica, ya que representa un puente de conexión entre el sur y el norte del continente a través de 700 kilómetros de frontera con Guatemala. Desde hace años, pobladores de los altos de Chiapas han denunciado que además del crimen organizado, en la violencia intervienen actores políticos, funcionarios municipales y caciques. Ayer le hablábamos del asesinato de varios precandidatos. El caso de uno de ellos, de Alfredo Lezama, que buscaba la alcaldía de Cuautla en Morelos, exhibe con el paso de los días las ramificaciones que hacen de su muerte una evidentemente política. Salen a la luz indicios que podría señalar que el asesinato del regidor de Cuautla, Alfredo Lezama, podría tratarse de un crimen conmóvil político. De acuerdo con el comisionado estatal de seguridad José Antonio Ortiz Guarneros, el 27 de mayo de 2021, Lezama habría recibido una primera amenaza por parte de un grupo criminal, mientras que el 7 de octubre de 2023 habría recibido una segunda. Las dos amenazas fueron firmadas, una por el cártel Jalisco Nueva Generación y la otra por los tomatitos, que sería un hombre clave para el cártel de Sinaloa. Aunque al parecer Lezama no habría denunciado estos hechos ante la Fiscalía General del Estado, ni tampoco habría solicitado medidas de protección por parte del gobierno estatal. De acuerdo con Guarneros, 734 personas, entre funcionarios y ciudadanos, han denunciado amenazas de muerte en su contra, por lo que actualmente tienen activadas medidas de protección, las cuales consisten en designarles al menos un policía que tendría que responder en caso de que la persona a su cargo fuera víctima de un ataque. Incluso durante el 2021, el nombre de Lezama apareció en una narcomanta, en donde se mencionaba supuestas personas involucradas en la política del Estado de Morelos, relacionadas al grupo criminal de la Unión Tepito y al líder criminal Jonathan Joseph López Peláez, alias La Rata. Lucy Mesa, quien fue llevada al Frente Amplio por México por parte de Lezama para hacerla aspirante a la gubernatura de Morelos, señaló que este asesinato se trata de un homicidio político con el que se busca intimidar a la oposición de cara a las elecciones de este año. Lezama sería parte de los comicios desde 2024 y buscaba una diputación local. Expertos en política señalan que sería una contienda cerrada en la que su rival más cercano sería el alcalde morenista de Covetla, Rodrigo Arredondo, quien tiene una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. En un clima total de violencia se desarrollarán las elecciones de este año en Morelos. Tan solo el 2023 fue el año más violento de la entidad. Se cometieron más de 1.300 asesinatos, lo que representa un aumento de 20% con respecto a la misma cifra pero de 2022. Bajo la administración actual de Cautemoc Blanco, la entidad tiene un total de 5.221 muertos, lo que representa un promedio de 14 homicidios diarios. Y hoy hubo dos ataques armados en Covetla que dejaron tres muertos. Y dos heridos, entre ellos un estudiante de secundaria. Bueno, mientras todo esto ocurre, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, destapó a Jorge Álvarez Maynes como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Samuel García aseguró que Maynes, que es el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano y fue el coordinador de la efímera campaña de Samuel García, dice que cuenta con todas las credenciales para ocupar la futura candidatura y su hincapié en que ahora es turno, dice de los jóvenes, llama la atención que el anuncio no lo hiciera Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano. En la noche, eso fue confirmado por la dirigencia de Movimiento Ciudadano. Mañana a las 12, Álvarez Maynes acudirá a la sede de Movimiento Ciudadano para registrarse. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad Mexicana. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la tierra caliente. Y el presidente el día de hoy insistió en una reforma al sistema de pensiones que generalice que los trabajadores al jubilarse reciban el 100% de su último ingreso como trabajadores. Para los especialistas, esa reforma... Es una reforma inviable ya que implicaría desaparecer el actual sistema de pensiones. Se especula que en el fondo lo que se quiere es tomar para el gobierno los 5.8 billones de pesos que manejan actualmente las Afores. Es un tema técnico pero del que depende la viabilidad financiera del país y el futuro económico de varias generaciones. El presidente López Obrador propuso que el gobierno federal administre las pensiones y se ayude a los empresarios con aportaciones federales para que el trabajador incremente su pensión. Se trata de una reforma de pensiones con la que buscará que los jubilados reciban como mínimo el sueldo que tenían cuando estaban en activo pues detalló que con la legislación vigente cada pensionado recibe en promedio menos del 30% de lo que ganaba. Cuestionó la reforma de 1997 que creó las administradoras de fondos para el retiro inspiradas en el modelo de Chile que son fondos en el que patrones gobierno y empleados ahorran un porcentaje del sueldo de los trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano de Seguridad Social el IMSS. Es importante que si entendamos que las pensiones que vamos a tener los trabajadores mexicanos no serán suficientes en el futuro con el actual sistema pero las cuentas individualizadas que en este momento tenemos dentro de las Afores no son el problema. Especialistas advierten que el problema central es la falta de recaudación. Esto no se resuelve sin embargo con cambios de fondo del sistema se resuelve teniendo más retenciones como ocurre en otros países del mundo Dinamarca por supuesto y muchos otros de Europa Occidental piensa que se pueden incrementar los montos de las pensiones sin tener que recaudar más dinero de los patrones de los empleados o incluso del gobierno lo que él quiere es tomar los fondos que actualmente tienen las Afores 5.8 billones de pesos utilizarlos en este momento y dejarle el problema del pago a los gobiernos futuros. En pleno año electoral reafirmó su intención de que antes del fin de su administración en octubre enviará dos iniciativas de reforma a la constitución la primera para garantizar que los trabajadores se retiren con pensiones completas y la otra para que el salario mínimo suba siempre por encima de la inflación. Bueno, mire, este es un tema central, usted podrá decir es un tema muy árido, muy técnico, se podrá decir en términos de justicia es muy justo que cualquier trabajador termine recibiendo al retirarse la misma cantidad de dinero que estaba cobrando, pero lo cierto es que los temas de pensiones es uno de los temas más delicados que tiene cualquier país en la actualidad y en nuestro caso es particularmente delicado, no tenemos los recursos para hacer lo que plantea el presidente, simplemente no es viable, ya las pensiones que se reciben, estos apoyos que se reciben son una cantidad enorme, 300 mil millones de pesos y no, no alcanza, imagínese usted generalizar eso que todo trabajador reciba un salario de esas características en los cambios que tendrían que realizarse y como decía Sergio Sarmiento en la entrevista la magnitud de las aportaciones que se tendrían que realizar inmediatamente, no hay recursos, no hay recursos para eso, ya el presupuesto para el 2000, olvídese del 2024, para el 2025 está absolutamente atado, está comprometido, el quien llega a la presidencia de la república en el 2025 no tendrá dinero, pero bueno, vamos a otro tema, la cápsula Peregrin que planea intentar llegar a la luna y que transporta varios experimentos incluyendo uno muy importante de la UNAM tuvo problemas con sus anteras de carga solar y no podrá alunizar, se confirmó hoy que ya no podrá alunizar, en todo caso podrá tratar de llegar lo más cerca posible a la luna, los expertos dicen que el vuelo, el vuelo se va a perder. Fue un acontecimiento histórico para México, minutos después de la una de la mañana de este lunes, la nave espacial Peregrin impulsada por el cohete Vulcán Centau despegó con éxito desde Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos. Tenemos ignición y levantamiento del primer volcán Vulcán Lleva consigo la misión Colmena en la que participan 250 estudiantes de la UNAM, el Politécnico y de otras universidades mexicanas. Este enjambre se llama Colmena porque son cinco, cada uno mide 12 centímetros y pesa 60 gramos, son chiquititos. Van a analizar el suelo lunar. En primer lugar para encontrar si hay manera de obtener agua de este subsuelo. Aunque el lanzamiento fue exitoso, 14 horas después se reportó que la nave Pregrín presentó una falla en su sistema de propulsión. Aparentemente hubo alguna dificultad técnica, espero que se pueda reparar. Cada vez hay más maniobras para poder reparar detalles complejos en los objetos que mandamos al espacio. La empresa asociada a la misión trabaja para solucionar el problema. Queremos hacer dos cosas, primero aprender a vivir en la luna para después aprender a vivir en Marte y en segundo lugar hacer minería espacial para obtener materiales de construcción para la luna. Pero Peregrín no tiene posibilidad de alunizar porque solo tiene 40 horas de combustible. Así lo informó la compañía Astrobotic. y Francia tiene un nuevo primer ministro el más joven en décadas se llama Gabriel Atal de 34 años y el primero en ser públicamente gay y con altas probabilidades de ser el sucesor de Manuel Macron. Así están las cosas así es como cambia el mundo nosotros ya nos vamos muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno nos vemos mañana esperemos que ya no tenga pos mañana en punto de las 11 de la noche descanse sueñe bonito bonita noche Jorge muy bonita noche Viviana y recuerden en el poder y en la política todo pero absolutamente todo es personal gracias